Hola mi gente bonita, muchas gracias por estar viendo ¿Qué rollo con Adi? Y bueno, me encuentro aquí con nuestro amigo Enrique Hernández, que esta va a ser la segunda entrevista para ¿Qué rollo con Adi? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Miren, aquí estamos en otra manifestación, en otra de las bases de las Fuerzas Aéreas aquí en Colorado Springs, donde los empleados son los que torturan a personas inocentes, a niños, a gente deshabilitada. Tiene como un mes, fue una manifestación a nivel nacional de personas o víctimas que están en mi situación, de que es experimentación humana, que fueron implantadas en su momento o les metieron nanotecnología. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Miren, es una manifestación en Colorado Springs, de víctimas de experimentación humana. Siento privilegiado y con una gran bendición, con la abogada Ana Toledo. Ana, muchísimas gracias. Gracias a nuestro patrocinador Mueblería Progreso, donde usted puede encontrar muebles hermosos, de calidad y a buen precio. Y si no tiene crédito, no importa, aquí ellos le van a conseguir que se lleve sus muebles a casa. Visítenos MuebleríaProgreso.com Hola, mi gente bonita, muchas gracias por estar viendo Qué Rollo con Adi. Y bueno, me encuentro aquí con nuestro amigo Enrique Hernández, que esta va a ser la segunda entrevista para Qué Rollo con Adi. Vamos a ver qué nos trae hoy Enrique, cómo va su caso. Buenas tardes, Enrique. Adi, muchísimas gracias, gracias por darme tiempo para expresar esto ante la sociedad que se dé cuenta. Hace poco fui yo a Colorado Springs, tiene como un mes. Fue una manifestación a nivel nacional de personas o víctimas que están en mi situación, de qué es experimentación humana, que fueron implantadas en su momento o les metieron nanotecnología. Exactamente, para los que no vieron el primer video, bueno, vaya ahí a qué rollo con Adi, ahí está la primera entrevista con Enrique, pero sí, él ya nos está diciendo de qué se trató, de qué se trata su caso. Algo así rapidito para los que no vieron tu video, Enrique, es de que hace algunos años atrás, ¿cuántos años atrás te operaron de la mano? De mi mano me operaron hace 22 años. Hace 22 años y que fue donde tú crees que te implantaron los, ¿cómo se llaman? Los implantes. Los implantes, algunos implantes que como a los 7 años te diste cuenta o... Lo que pasa que yo ya había vivido algunos sucesos medios extraños, pero nunca le puse atención, sino que en el 2016 en una clínica en Yakima me metieron una inyección que yo la vi dorada como con brillitos y cuando me inyectaron, supuestamente era una inyección para que no se contaminara mi sangre, ahí empecé a vivir como escuchar voces, a quemaduras en todo mi cuerpo y de ahí a la fecha ya casi son 8 años. Pero con la bendición de que me hice unos estudios, porque los estudios que me hicieron aquí en base a lo que... Unos estudios que me hice en Utah de unos supuestos implantes, aquí no salió nada. Y los mandé a México y los tres doctores encontraron las supuestas masas en mi cuerpo y ellos manifiestan que eso que tengo en mi cuerpo ya tiene muchísimos años. ¡Guau! Entonces así fue como Enrique se dio cuenta que te vinían esas masas en su cuerpo que no eran de su cuerpo, porque los doctores, claro que ellos saben, ¿verdad? Entonces, Enrique, del tiempo que te hice la entrevista, ahorita, ¿Fuiste a Denver, Colorado, donde hubo una manifestación de como 100 personas más que están igual que tú? Sí. Sí, hay... A mí lo que me impresionó que hay niños, personas de la tercera edad, gente con alguna discapacidad como cieguitos o jóvenes que están en sillas de ruedas, también los torturan físicamente. ¡Qué terrible! Y ahí te encontraste con tu abogada, con Ana, ¿no? Que Ana está peleando algunos casos de estas personas. Sí, de hecho, tengo un video de ella dirigiéndose a Yakima, manifestando que esto es real. Hubo también científicos que hablaron sobre la nanotecnología que están metiendo en algunas inyecciones. Oye, y de verdad que este es un tema súper como de película, ¿no? Muchas personas no lo creen y yo creo que hasta que tengan una persona cercana se van a dar cuenta que sí, es verdad. No les deseamos que ustedes tengan algo así porque es horrible. Yo no lo estoy viviendo, pero veo a Enrique, la verdad, que le batalla, que le sufre. Veo sus videos en TikTok y a veces, bueno, casi siempre estás subiendo videos y ahí te veo. Que las quemadas que te hacen, ¿cómo son esas quemadas que te hacen? Es, casi por lo regular, ¿te acuerdas, Adi? Antes estaba peor la situación, pero ahora ya como que ha mejorado un poquito, gracias a Dios, porque vivo con mis tíos, pero antes que vivía solo, sentía cómo entraban las frecuencias a mi lugar donde vivía y me quemaban, desde mis pies hasta mi cabeza. ¡Guau, guau! Terrible. Entonces, ¿ahorita ya ha bajado un poquito más? Bastante, bastante. Y además de que hay mucha gente, porque he encontrado bastante gente que está en la misma situación y que realmente no sabían lo que realmente vivían, hasta que vieron uno de mis videos y para mí es una gran bendición el despertar a la gente de lo que está viviendo. Sí, porque me imagino que ahorita, si a alguna de las personas les pasara eso, no saben ni a dónde ir, no saben qué está pasando. Entonces, también por eso me llamó la atención tu caso, porque es un caso muy raro, que de verdad hay, creo que hay muchas personas que también les está pasando esto y no saben qué hacer o no saben si se están volviendo locos, ¿verdad? Sí. Porque me imagino que también nos hacen pasar como que este señor, esa señora está loca. Como esquizofrénicos. ¿Verdad? Pero, pero pues estamos escuchando a Enrique y de verdad estoy contenta por ti porque ya encontraste doctores en México que ya te encontraron esos aparatos que te metieron, ¿no? Sí, la tecnología que metieron a mi cuerpo, de hecho me hice un ultrasonido que aquí no salió nada, pero aquí yo he notado que a bastante gente que ha pasado por una operación tienen los mismos síntomas, se hacen estudios y no sale nada y yo me mandé a hacer esos estudios y pues lamentablemente ya hay daños en mi páncreas, en mi hígado, en mis riñones. ¡Guau! ¿Por lo que te metieron? Ajá, pero yo ya se lo mostré al doctor y ellos, el pretexto que sacan ellos es de que ellos tienen límites, o sea, están limitados por el mismo sistema. O sea, ¿cuáles son sus límites? Que ellos tienen una persona o un supervisor que les tiene que autorizar los estudios que tienen que hacer. O sea, los que están aquí, los doctores de aquí. Ajá, los doctores de aquí. Entonces, cuando tú mandaste los exámenes a México, ¿qué fue donde encontraron las cosas? O sea, allá sí, allá todavía les permiten hablar la verdad, por decir, ¿no? Como que aquí están comprados o manipulados o qué sé yo, ¿no? Y aquí lo que, en su momento el doctor me dijo, ¿sabes qué? ¿Qué esas son fotos? Le dije, doctor, ¿cómo van a hacer fotos? Y aquí está la fecha que usted me mandó a hacer los estudios y los doctores los están sacando de los estudios. Entonces, él dijo, porque yo le dije que él nada más se basaba al puro reporte. Y me dijo él, no, dice, yo también lo sé leer. Dije, bueno, ¿y por qué no los tiene? Ajá. No, dice, yo no los tengo. Entonces, yo, la próxima cita voy a presentarle en una computadora todas las imágenes de los estudios que él me mandó a hacer. ¿Cómo es posible que él te mandó a hacer estudios y después resulta que no sabía? Porque ellos nada más les dan el reporte de que... De que sí me hiciste. De que todo está bien. Oh, para que no chequen. Para que no chequen. Y ellos se basan al reporte. Eso sí que está chistoso, ¿eh? De verdad. Los doctores de México te mandaron a hacer otros estudios. Ellos lo que mandan a hacer son recomendaciones como ecografías, hacen hincapié por los daños que ellos han visto, por las masas que tengo en mi cuerpo, que son masas externas de mi cuerpo. Los daños que han ocasionado, ¿por qué? Porque expiden como alguna energía y dañan en su entorno. Guau, guau. Y sí, haz de cuenta que son como los celulares, ¿no? Que pues tienen esta energía, esa... ¿Cómo se dice? Que te hace daño. Son cancerígenos. Sí. De hecho, yo ayer encontré una señora que está en Yakima también. Ajá. Ella dice que siente la frecuencia. Si yo estoy, por ejemplo, en la casa de mis tíos o ando afuera, siento como que la señal me quiere... Como que me localiza. ¿En serio? Y lo siento. Entonces, este... Me dijo un pastor, dice... Que nos hicieron como celulares con patas. Y sí, prácticamente sí. Porque aunque no traiga el teléfono, esté en un área despejada... Te pueden localizar. Ajá. Por las antenas 5G. Por las 5G y todas las antenas que hay alrededor del... Guau. Oye, y tanta antena que han puesto, ¿eh? Sí. Y cada día se va a poner peor. Sí, así es. Pues sí está... Está fea la cosa, pero pues qué bueno que ya vas ahí poco a poquito. Sí, gracias. Gracias, gracias. A ver, para las personas que no saben cómo fueron los síntomas, ¿cuáles... Cómo fueron los síntomas cuando empezaste? ¿Qué son los síntomas para saber si ellos están pasando más o menos por esto? Yo empecé escuchando voces, sentía como que vibraba por dentro. Este, y cuando vibraba me daban náuseas, mi visión se ponía bien borrosa, un dolor de cabeza horrible, huesos... Los huesos me dolían horrible, mis pulmones, mis riñones, todos mis órganos. Siento yo cómo se queman por dentro. Esos son los síntomas. Bueno, pues si usted tiene estos síntomas, y bueno, pues si quiere comunicarse con Enrique, puede mandarle un mensaje y pues él le puede decir qué debe hacer o... Él tiene más información, de verdad, porque él ya tiene años con esto. Su teléfono lo voy a dejar aquí en la pantalla para que usted lo agarre y le mande un mensaje a Enrique. Si tiene preguntas sobre lo que está pasando él o si usted también está pasando, bueno, comuníquese con él, él le va a dar mucho más información, ¿verdad, Enrique? Así es. ¿Y alguna más, alguna recomendación para la gente o algún mensaje que quieras mandar a la gente? Lo que yo recomiendo es... que les conecten el Wi-Fi. ¿Por qué? ¿Por qué? Por las señales o por la radiación que emiten los router o el Wi-Fi y más en las noches. Y más a los que se pusieron el pinchazo para no... Ajá. Porque es nanotecnología que le metieron al cuerpo. Guau, guau, sí, es verdad. Por eso dicen también que no duermas con los celulares pegados a ti porque sueltan esa frecuencia, eso que dijiste, radiación y ahí, ahí, ahí. Y mantener los teléfonos apagados del Bluetooth porque toda la gente los trae. Y con la nanotecnología que traes en el cuerpo, el Bluetooth los detecta, la tecnología. ¿En serio? Sí. Así que mucho cuidado, amigos. Esta cosa sí está... Está como de película. Sí, pero sí, sí, es verdad. Adi no había visto los videos. Tengo varios videos de gente que se está manifestando en Colorado Springs. Así es, se los vamos a poner también aquí en esta entrevista para que ustedes los vean. Y si tienen cualquier pregunta, bueno, comuníquese con Enrique Hernández. Él, con mucho gusto, los va a ayudar en lo que él pueda. Enrique, la demanda que tienen con la abogada Ana, ¿qué está pasando allí? Ella está en un proceso. Ya creo que ya no les hacían caso, les daban vuelta y vuelta y vuelta. Pero creo que ya hay una... Como que ya abrieron. Le llaman, creo, lectura de cartas, o sea, como presentación del problema o la situación que está pasando. Y van a ir las personas afectadas a dar su testimonio, me imagino. Sí. ¿Sí? Sí, van a... Yo estoy en contacto con ella y, de hecho, yo la voy a ver el próximo mes en Houston. Seguimos aquí en Progreso Furniture, que es uno de mis patrocinadores. Y estoy aquí en una sala nueva que les acaba de llegar, amigos. Está hermosa. Como ustedes pueden ver, tiene las luces abajo. Miren, se prenden, se apagan. Y otra cosa que me encanta de aquí es que estos sillones, mire, para cuando llegue bien cansado del trabajo, se quiere acostar a ver una película. Bueno, pues este sillón está buenísimo, está muy bonito. Y aparte de eso, tiene estos cajoncitos para que guarden sus controles remotos o su libro. Y tiene aquí estos, ¿cómo se diría? Para poner los vasos, ¿verdad? Y estar viendo la televisión. Y son los cuatro sillones de los lados. O este, este, este y aquel se abren. Así que estos sillones están hermosos. Vengan a verlos aquí a Progreso Furniture y pueden encontrar mucho, mucho producto más en Progreso Furniture.com. Así que los invito para que vean todos los muebles hermosos que tienen en Progreso Furniture. Porque quiero ver qué puedo hacer con todo lo que ya tengo. Qué bueno, Enrique. Pues de verdad te felicito por ser tan valiente. Porque si, de verdad que si a algunos nos pasara eso, la verdad por miedo, por el temor de los, de lo que nos puedan callar allá, no dijéramos nada. De verdad eres una persona valiente. Y gracias a Dios, yo le doy gracias a Dios todo el tiempo porque aquí no me importa lo que me hagan. Siempre lo he dicho, aquí lo que importa es lo que yo haga y yo lo hago por bien de la sociedad. Eso, eso. No cualquiera de verdad, no cualquiera. Muchos se callan por miedo, ¿no? Y más cuando sienten que los están siguiendo o que los amenazan porque también llegan a amenazar a las personas para que no hablen, ¿verdad? Sí, a mí me han amenazado, pero yo no paro. Yo no paro. Bueno. Entonces, pues gracias. Pues a seguir, a seguir, Enrique. Sí, a seguir la lucha. Pues Dios te bendiga y te ayude, la verdad. Y pues adelante con esta lucha y pues si tiene preguntas, ya dije, comuníquese con Enrique. Ahorita les voy a poner el teléfono. Y muchísimas gracias por estar viendo qué rollo con Adi. Y recuerde darnos un like y compartir nuestro canal. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Enrique. Gracias, Adi. Sí, podemos darnos ahora. Sí. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Siento privilegiado y con una gran bendición con la abogada Ana Toledo. Ana, hola, buenísimo. Muchísimas gracias y es un gusto. El gusto es mío que hayan venido desde Yakima y que hayan venido tanta gente de tantos sitios porque tenemos que dar la voz de alerta de que esto es muy real, de que la tortura electromagnética es real y está recién realizada por nuestro propio gobierno de los Estados Unidos. Están gastando dinero de los contribuyentes para torturar personas, incluyendo niños y mascotas. Así que es la hora de que esto salga a la luz pública y que lo parezca. Muchísimas gracias, Ana. Y que Dios te siga bendiciendo. Gracias. Gracias. Gracias por el apoyo. Gracias. Oigan, hola, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Miren, es una manifestación en Colorado Springs de víctimas de experimentación humana donde hay gente asiáticos y de varios estados de aquí de la Unión Americana. El único mexicano soy yo, porque la demás gente tiene miedo de exponer estos crímenes porque los torturan más. Es tortura física, tortura mental. Leen nuestros pensamientos y los principales involucrados en estos crímenes es la base de la Fuerza Aérea que está aquí en Colorado Springs. Es uno de los culpables donde someten a personas a experimentación humana, como lo repito, por medio de doctores y hospitales corruptos. Muchísimas gracias. Vean cuánta gente se está manifestando para que la gente tome precauciones y proteja a su familia. Muchísimas gracias y Dios los bendiga. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Miren, aquí estamos en otra manifestación, en otra de las bases de la Fuerza Aérea aquí en Colorado Springs, donde los empleados son los que torturan a personas inocentes, a niños, a gente deshabilitada. Esto es inhumano lo que hacen con la sociedad. Todo para que vean y busquen Target Individuals o Target Justice. Gracias, Progreso Furniture, por ser nuestro patrocinador oficial. Y si usted está buscando muebles con las 3B, bueno, bonito y a buen precio, lo invitamos a que cheque ProgresoFurniture.com ¿Con crédito o sin crédito? ¿Con seguro o con su ITIN?